Quizás a vos se quiera igual algún amor sentimental Lloran mi alma de pantoche, sol y gris en esta noche Noche oscura y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero por los dos mi copasar Para después poder brindar Por los fracasos del amor No sabes que has de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonado Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Le hablaré de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Me dejaré las rosas muertas de mi juventud La parte, la final De que viene